¡SALGA MI NOMBRE EN UN JUEGO, DE VERDAD, QUE SE ME VA A IR TODO, CARAJO! VAMOS, NO PUEDO SALTAR, QUE PASO, QUE PASO, QUE PASO, QUE PASO, NO HE VISTO NADA, NO HE VISTO NADA, NO HE VISTO, OH PEGA, UF, NO ES NADA ROKI, MUY BIEN, Y ME QUEDO CON TU DINERO, CARAJO, Y AGRADECE QUE LLAMARÉ A LA AMBULANCIA PARA QUE TE CURE, CARAJO MUY BIEN, ESTA VEZ NO FUE MI CULPA, CARAJO, AVER, AQUI TE SALE TU TIO, Y LO ESQUIVAMOS, AHÍ ESTÁ, PERO SON TÍOS INFINITOS, SI SI, ENTONCES COMO PASO DE ALLI, AVER, VAMOS A VER, VAMOS A VER, VAMOS A VER, SOLO ERAN DOS, NOOOOO Fernan, ¿por qué no has hecho el reto de la canela? ¿Acaso eres gallina? Ah sí, ah sí, con que gallina yo, ah Canela, cuchara, así que vamos a ver, vamos a ver Con que gallina yo, ah, gallina yo Ah, ah, ah Ah, ah 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 A ver, ¿cómo hice eso? Uh, hey Your battery, no, mi batería, mi batería, ah, 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 mi batería, se va a acabar, batería, un momento Ah Mami, ¿nos estará dejando? No, hija, no te preocupes, ya regresará O tal vez no Ah, ah, ah Ah Ya, ya, ya Ya, ya, ya Chorizo 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 Oh, sí Muy bien, vamos ¡Ah! 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 Muy bien, falta, aquí viene otro ¡Ah! ¡Ah! ¡Los balas! ¡Se me acabaron las balas! ¡Ah! ¡Se me olvido cargar! ¡Mamá! ¡Me están violando, carajo! ¿Qué pasó? ¡Nada! ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Pero el juego ya es así, carajo! ¡Una tremenda plasta negra! ¡De los cojones, carajo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué carajo! ¡Se me cayó la cámara! ¡Se me cayó la cámara! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se me cayó! ¡Oh, fuck! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Cómo regreso esto! ¡Por favor! ¡Sobrevive! ¡Y no enfoca! ¡Ya no enfoca, miércoles! ¡Hola! 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 ¡Enfoca, por favor! ¡Enfoca, por favor, cariño! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ajajaja! ¡Se jodió! ¡Muy bien, Chop! ¡¿Quieres jugar a la pelota?! ¡¿Quieres jugar a la pelota?! ¡Pues aquí está tu pelota, carajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Oh, que les понравaron vos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh! 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 estaba yo y mi grupo de compañeros riéndonos y matándonos de la risa porque habíamos visto a nuestro compañero desnudo agarramos la chimbombita arriba, abajo, al centro y adentro, perfecto arriba y adentro, perfecto muerte, 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 muerte muerte, 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 muerte el juego eso era todo yo me río del miedo, carajo es hora del aseo personal oh si, ahí, ahí, justo ahí, ahí es donde están las caries oh, muy bien la lengua también, que la mayor parte de los microbios no están los dientes las mejillas, oh si muy bien, jajaja dale candela, muy bien oh si, las mejillas pero no podemos dejar de lavar la frente y las cejas que es bastante importante para mantener un buen cutis oh si, jajaja 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 Grir HuQ Giring ging giring giring What the ff dice Cómo crADO piensa que voy hacer eso Eso es un grande desmadre Me cago en todo Me cago en Goku Me cago en Vegeta Me cago en Pikachu Me cago Me cago en Naruto Oh 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 Debería ser más fácil Es que no me puedo mover Al lado que yo quiero, quiero moverme a la derecha Se mueve a la izquierda, me quiero mover a la izquierda Se mueve a la derecha, vamos a ver Si, si, parece que Ahora, ¿qué? Oh, ¿qué es eso? Alakazam, Alakazam ¿Qué fue eso? Con Carlitos, obviamente Es uno similar Goku, ¿qué me has hecho, Goku? Duelen mucho Si, Fernan culero, a la mierda Ey, vamoles, estoy diciendo que no lo ofendan Fernan debe tener sus buenas razones Para haber vendido esas consolas ¿Qué razones va a tener Fernan? Mejor cállate, niño mimado A la verga, Fernan Ya les estoy diciendo que no ofendan a nadie ¿Por qué los marcadores? ¿Y por qué vamos a ver aquí mañana A ver a la policía? ¡La policía es oxígeno! ¿Por qué vamos a ver aquí mañana? Oigan ¡La policía es oxígeno! Oigan ¡Es que tengo mi moto! ¡Oigan! Además, Fernan se ve ridículo y feo Con esa gorra de Luigi ¿Qué carajos dijiste? ¿Qué carajos dijiste Gameboy? Ah, ah, Fernan, Fernan, disculpa ¿Me puedo explicarlo? ¿Quién es el ridículo? ¡No, pero Fernan! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¿Tanto quieren zombies? ¿En serio? ¿Tanto quieren zombies? ¡Hombre! Haberlo dicho antes Es que esto ya me lo puedo de memoria señores Es prácticamente fácil Es más Yo creo que ni siquiera voy a Me voy a pegar ninguna vez Verga ¡Nostleto appuad! ¡Nostleto appuad! Ay puta de ver ¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal ¡Suscríbete al canal!